Otra vez fue capturado Smith Manuel Contreras Pérez, alias El Piojo. Sería la novena aprendida que le hace la policía. Según las autoridades, este hombre tiene azotados los almacenes del centro de la ciudad y algunos barrios de la capital. Es señalado de robar contadores de gas. El último robo fue esta mañana cuando pretendía llevarse dos contadores en el sector de la Flor del Bonche. Telenoticias para estar bien informado. Gracias por ver el video.